Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones del toque de pantalla en OnePlus Open 5G. Lo primero que hacemos es abrir los ajustes, luego buscamos la pestaña sonidos y vibración. Bajamos y lo hacemos hasta que veamos aquí más sonidos. Desactivamos la última opción de la lista que es sonido de toque. Podemos salir y después de eso vamos a desactivar las vibraciones. Para esto tendremos que bajar un poquito más y abrimos aquí la sección de tecnología háptica. Y simplemente la desactivamos y tras eso no nos van a molestar. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!